Somos pacíficos, estamos unidos, nos une la región, quita la raza y nos desahogó. En la ciudad de Medellín se llevó a cabo la Feria de la Multiculturalidad y la Inclusión 2018, un evento liderado por la Universidad Católica Luisa Migó y que sirvió como escenario para que convergieran diferentes culturas de nuestro país, entre ellas los chocuanos, nuestros vecinos. Bueno mi gente, desde el departamento del Chocó, la gente del Pacífico, los invito a todas las personas de Urrao a que conozcan, disfruten de nuestras islas, porque tenemos unas islas maravillosas como Esanuquí, Panguícoquí y entre otras, y nuestra gente del Chocó a nuestras fiestas patronales, que es una gozadera total. Entonces el que lo vive es quien lo goza y por qué no ir al departamento del Chocó donde lo tiene todo. En esta oportunidad se mostró un poco de cada región y los participantes demostraron por qué visitar estos hermosos lugares. Los invito al Pacífico Chocuano para que conozcan la gran variedad de personas que hay, amigables, amables, transparentes, extrovertidas, incluyentes, para que disfruten de la gran variedad de gastronomía que hay, pipas, cocadas, tilapia, trucha, lo que quieran probar, es delicioso, hay de todo. La gastronomía fue un punto clave en la feria y las delicias del Pacífico no se hicieron esperar. El pastel Chocuano normalmente se utiliza en unas hojas que es común en cuanto a los tamales, pero nosotros lo hacemos muy diferente, le colocamos ese amor, ese sazón, esas hierbas chocuanas de nuestras soteas, que a pesar de que no vivimos en nuestro departamento, estamos aquí en Antioquia, las tenemos, las tenemos sembradas y artesanalmente, eso es una cosa loca. El sabor del Pacífico se tomó la ciudad y pretende tomarse el corazón de los urraeños a quienes invita a que lo conozcan. Los invito a que prueben nuestra sazón, no solamente el pastel Chocuano, está el atollado, está el arroz con longaniza, está el arroz bochinche, están muchas cosas, entonces estar invitados. Desde la Feria de la Multiculturalidad en la ciudad de Medellín, informó Sara y Joana Ramírez, Noticias Aú por Televisión. ¡Gracias!